Hola a todos, soy Silent Charlie y vamonos que nos las pelamos 24ta, 24ta Estoy reinventando el idioma 24ta parte, ostia Del Wallthrow de Dead Space 3 Se nos, está rompiendo el cacharro este Corre, corre Osea, resumen de la situación Una luna entera Aquello es una luna entera Vale Está intentando romper esto Vamos, de hecho se lo está cargando Vale Y tenemos que apagar La maquinita, cojones Antes De que la luna se la coma, o algo así Entendido Así que vamos Todo lo rápido que podamos Voy a meter un chute de cura Madre mía Vamos, vamos, vamos Isaac Tú puedes Isaac Eso cae ¿No mueres? Ya sabía yo que sí Coño, que vienen bichos Cojones, que susto Muy bien, Lucas Soy lo más listo que han inventado Quiero darle al pisar Y como soy tan inteligente Le doy a saltar antes En vez de Osea, le doy a pisar Pero Mientras estoy apuntando Y como tengo un pequeño Lanzagranadas ¿Qué pasa? Pues que me revienta Eh 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 Sí, hombre Zas en toda la boca Shhh, shhh Ole Dios mío, que épico Muere Vale Avanti Vamos Vamos, Isaac Mira, aquello es lo que tengo que coger La máquina aquella Vamos Yuhuu Allá que voy Otra vez Vamos, Iron Man Vale Cuidado Toma Me parece que lo mejor Hay que ralentizar El cacharro ese Porque me acabo de comer La piedra Así Madre mía Vale No Cojones Si Sí, hombre Ah Ah ¿Quién me come? No, hombre ¿Qué me estás contando? Pero si estoy yendo Más rápido que puedo Madre mía Oye Oye Esto no tiene pinta De ser fácil, eh A ver Vale Aquí aguanto Bien Vale 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 Dame un pan, bicho Vale Ahora, ¿qué hago? ¿Pero qué hago? O sea ¿Me estás dando la misma piedra todo el rato? Joder A ver Vamos de nuevo ¿No podría ser algo más sencillito? Yo que sé Me he matado un bicho grande No Aquí cosas milimétricas Porque mira esto Por Dios Toma ya Y no le doy Qué heavy me parece este juego Vale, ahora Vamos Isaac Por arriba Vale Ja, ja, ja Le ha equivado Uh Vamos, por Dios Aterriza Vale Menos mal Vamos Isaac Hostia ¿Qué dice? Algo me ha dado Algo me ha dado Y no sé el qué Vale Vámonos de aquí Uh Pero bueno No voy a acabarme este juego nunca Robaos a cada uno en el banco Sí Me viene bien Vamos a llevar la copeta Vamos Vamos No te pares Isaac Vale Vale Así mucho mejor Eh 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 Que no quiero jugar Hostia Hostia Que se está rompiendo todo Vamos a ver Vamos a ver No Tampoco Ay Nada No me ha dado tiempo Joder O sea Tengo que romperlo a la carrera Madre mía Lo siento si el vídeo ha aburrido Pero Cojones Agüita eh Vamos Vamos Sí Sí Hombre Eh Ahí 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 Vamos a romper eso primero Vámonos Vámonos Vale 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 Hostia Sí Hombre ¿Y ahora qué? Por aquí Gracias Dejadán muerto Vale Vamos Isaac Aquí me vendría Un punto de Un punto de Control de estos machos Mira como ese Perfecto A ver A ver Que esto se está Atornando Vale Uh Vale Que llevamos En el inventario Pocas cosas Cojamos más Uh Momento de Tranquilidad El planeta Se está Destruyendo Pero yo No problemo Vamos a mirar Que hay en el robot Pues como que me lo cojo Todo ¿No? ¿O qué? Botiquinas Tengo por Poner una tienda No sé Cómo lo veis Vamos a coger Vamos a fabricar munición Que no se diga A ver Inventario Perfecto Vámonos Vámonos Chicos Municiones A ver 700 300 Perfecto Vamos Luna sangrienta Por favor Ah vale No me jodas Tío Hasta aquí Voy a tener que hacer Hostia Oh no Se me ha roto el casco Mi casco hecha chispas Otra vez Volaré Vale Con cuidadito Hostia Oh 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 que épico Coño Que me vas a dar Ah mira Ahí está el cacharro Que hay que coger Eh Uy Tan 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 Mira otra cosa Que hay que pasar por el medio No se nota ¿No? Uh Vale Vale Pero lo que yo quiero Es esto Ah Corre Coge eso No Madre mía Hostia Un ojo Dos ojos Tres ojos Oh dios mio Que cosa más grande Por dios Que me estás contando Quítate el casco ¿Para qué? Aquí no hay oxígeno No No me hace falta A ver ¿Hay que pasar a esta cosa? No hay munición suficiente en el mundo Pues habrá que improvisar Y Mira Hay oficio explotando a mi alrededor Puedo usar esta placa de carga tirética Y lanzarlo como arma En el ojo Te ha dolido Sé que te ha dolido Eh 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 ¿Viene alguien más? No No Pa'ca Que te voy a dar Lo tuyo Y lo de tu hermana Cuidado Te está lanzando roble Si la cerca Ya Ya lo veo Hostia Que dices Uh Ja Ja Mira como esquivo Muere Me enseñas un ojo Eso ¿Qué dices? Menos mal que tengo a alguien que me ayuda Dios mío Hay cosa más grande Por Dios No hay forma de matar eso Oh Un ojo Ah Pero gira No Quiere No Pequita de delante Por favor Hombre ya Eh Vale 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 Vamos Isaac Al ojo Te ha dolido Eh Si que te ha dolido Que pasa Que pasa Otra vez Vale 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 Chagabricha que llevo en la frente Pero no pasa nada Soy un tío duro Oh Venga 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 Ya no le quedan ojos Ay que se come la máquina Vea ¿Y ahora que? ¿Ahora que hago? ¿Ahora que hago? Ven 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 Hombre Dios mío Ostras Uf No se muy bien Si vamos ganando O no A ver Venga 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 Sube 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 Eh 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 Vamos Bien Chalacos ¿Eso es cerebro? No No Pues Con el ojo El ojo izquierdo morado Una brecha en la derecha Madre mía Hostia Hasta luego Volando voy Madre mía Está hecho una mierda Eh Y ahora llegará épicamente La otra volando Y nos recogerá Como si lo viera Oh Bésala Por Dios Bésala Un bechito Adiós Bésala A ver Bésala No 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 Esa... 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 ¿Estás ahí? ¡Carmen! ¡Isaac! ¿No estáis verdad? La señal de mi hija tampoco está. ¡Isaac! ¡Lo lograste! ¡Lo conseguiste! Coordenadas del espacio de la Tierra confirmadas. Ultrasalto activado. El instante. El instante... El instante. Del instante. El instante. El instante. El instante del espacio de la Tierra confirmó la Tierra. muerto digo, bueno, lo mismo lo encuentra lo recoge, lo... que va que guarra, ah, que me vaya bueno, pues hasta luego, a que esto ya se ha pagado adiós, madre mía, en fin pues me parece que hasta aquí ha llegado Dead Space 3 a no ser que ahora es algo épico a ver hombre, la verdad es que visualmente mola un huevo o sea, la luna estrella en la tierra esa o en la tierra, en el planeta madre mía vale pues ahora sí que sí ha acabado el juego uff, la verdad es que mola un montón y me dan ganas de jugar los primeros, eh y mucho porque si este tiene esta pinta los primeros uff, ni te cuento lo que os digo siempre, que espero que lo hayáis disfrutado que lo hayáis pasado bien que hayáis aprendido que os sirva de algo si estáis pasándolo y estáis en algún sitio atrancado comentadme lo que queráis yo estoy aquí para responderos suscribíos si queréis más Warthrows no sé qué juego vendrá ahora y poco más chicos que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego ya estáis en el siguiente vídeo Gracias.